El ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, destacó la determinación del gobierno para asegurar que las elecciones de este 29 de octubre en Colombia sean un ejemplo de transparencia, libertad y seguridad. Con un despliegue de más de 250 mil hombres y mujeres de la fuerza pública en todo el país, se busca garantizar que los comicios se desarrollen de manera segura. Con todas las capacidades de la Policía Nacional, enfrentar la posibilidad de constreñimiento al sufragante de corrupción. Esta semana se materializó el incremento del 50% de la bonificación mensual para los soldados regulares, infantes de marina, soldados de aviación y auxiliares de policía. Así lo anunció el ministro Velásquez a través de Radio Militar a más de 300 mil hombres de las fuerzas militares que lo escucharon. Lo que quiero expresarles a todos ustedes es el interés, pero también el compromiso del gobierno en realizar todas las acciones necesarias para que el bienestar de hombres y mujeres que pertenecen a las fuerzas militares puedan disfrutar. Por eso buscamos mejorar la calidad de vida de todos ustedes y de sus familias. En medio de la sexta cumbre de petróleo, gas y energía realizada en Cartagena, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, reafirmó el compromiso del gobierno del cambio en garantizar condiciones de seguridad para el gremio energético y de hidrocarburos en Colombia.